Minecraft pero donde piso se generan hojas Bueno y aquí estoy en el mundo Donde supuestamente se genera un bloque de hojas Justo debajo mío así que voy a verlo ahora Y si, claramente No, no puedo bajar Bueno el objetivo de esto va a ser encontrar diamantes Lo cual obviamente no va a ser tan sencillo Y obviamente lo primero que hay que hacer es buscar piedra Pero bajar no es algo tan sencillo Uy, no, 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 encima se está desapareciendo No, 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 por favor quiero bajar Muy bien, bueno al menos si quiero subir lo puedo hacer rápido Pero bajar es el problema siempre Ahora tengo que encontrar una cueva Que ojalá me lleve directamente a los diamantes A una aldea El problema es tener que bajar Porque bueno, no está sencillo con este modpack Si, cerdos, soy su dios Al menos avanzar de esta forma es bastante rápido también Ahí hay una mina, perfecto Bueno, no es tan terrible bajar Rayos El problema es hacer críticos No, 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 no No, 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 no Me voy a matar, me voy a matar, no, no Eso estuvo muy cerca Y podré mirar directamente hacia abajo Ah, ¿por qué? Voy a intentarlo Total, si quiero subir no va a ser tan difícil No No